Hoy en aquí en Hoy en aquí Hoy en aquí en A Quien Corresponda 30 años ¿Qué tal? Muy buenas tardes sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más totalmente en vivo de A Quien Corresponda a través de la señal de AMA 7.2 de Televisión Azteca. El día de hoy a nombre de Jorge Garralda, bueno pues ya estamos cerrando semana mi compañera Jessy Santiago. Muy bien, muchas gracias por estar aquí contigo y bueno con mucha información para presentar a todo nuestro público televidente. Así es y bueno pues Carla Sandoval por acá, estaremos acompañándolos las dos durante toda esta emisión. Con la información nos vamos a ir de la mano. Historias reales que buscan soluciones reales y por supuesto muy al pendiente de todos sus comentarios a través del WhatsApp de Acuse. ¿Sabían ustedes que el servicio de taxi por aplicación debe sujetarse a una revista vehicular? Bueno pues es la pregunta que le hacemos a muchos usuarios y también a los choferes. De lo contrario podría ser acreedora una multa, tal como le pasó a nuestro entrevistado. Platicó con él mi compañero Darwin Téñez. El gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Movilidad dio a conocer en 2019 los nuevos trámites y procesos que tendrán que realizar los servicios de transporte privado de aplicaciones digitales, entre ellos la revista vehicular. Son de las empresas con mayores recursos económicos internacionales. Es injusto que ellos no paguen la revista de los vehículos. No es el chofer repetimos, no es el dueño del vehículo. Es la empresa que tiene que pagar lo mínimo que debe de pagar otro servicio que hay en la ciudad. A pesar de llevar dos años de vigencia, no todas las plataformas han informado a sus choferes acerca de esta disposición que tiene como finalidad que las unidades estén en óptimas condiciones para brindar el servicio. Detuvieron a mi hijo en la avenida Insurgentes y Mosqueta. Nosotros tenemos un auto que estamos pagando todavía las mensualidades y lo metimos a trabajar a plataforma. Cuando lo detuvieron a él, le pidieron sus papeles y todo y nada más le dijeron que le faltaba un holograma, el cual hasta el día de hoy hemos trabajado en dos plataformas. Ninguna de las dos plataformas nos ha comentado nada de ese holograma. Y de hecho, ni siquiera tiene ahí un nombre el corralón. Simplemente nos dice depósito vehicular. Con una multa enorme y en medio de diversas irregularidades, el vehículo aún se encuentra en ese sitio. Por parte de la CEMOVI, hasta el día primero de este mes, nos dieron lo de la línea de captura, que también se me hace una exageración, 31 mil y tantos pesos del costo de la multa. José y su hijo hacen un llamado a las autoridades para recuperar su unidad, pues de no cubrir a la brevedad la cuota, corren el riesgo de perder el auto por concepto de abandono. Yo lo que pido a las autoridades es que hablen bien con las plataformas, porque no es posible que ninguna plataforma tenga conocimiento sobre el sello. Si requieres más información acerca de este trámite, escanea el código QR que aparece en la pantalla para a quien corresponda. Darwin Tellez. Bueno, pues aquí el llamado va directamente a todos estos choferes de taxistas de aplicación, donde, bueno, pues desconocen precisamente que necesitan de este holograma, de esta revista, que como bien lo decían, es un trámite casi como una verificación vehicular, pero precisamente para los taxistas de aplicación. Se hace toda la revisión del coche, si todos están en óptimas condiciones, les otorgan su holograma y están listos, están en semáforo verde, por así decirlo, para estar circulando y seguir trabajando, pero atención, esto no le compete directamente al chofer, sino a la empresa con la que está trabajando. O sea, por así decirlo, la empresa de la aplicación, que ya tenemos varias aquí en Ciudad de México, la verdad es que también en toda la República Mexicana, pero estamos hablando aquí en la zona, así que esté muy al pendiente, no le vaya a pasar lo que a nuestro entrevistado José Eloy, que a la fecha, aunque la empresa prometió hacerse responsable de esta multa de más de 30 mil pesos, imagínese usted, pero hasta la fecha no le ha respondido y él sigue pagando, bueno, pues mes con mes la letra del coche y, bueno, pues los problemas cada vez se hacen más grandes. Aquí el llamado va directamente también a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, pues para ver también de qué manera retoman esta campaña, yo creo que de información, el dar el mensaje a todos los choferes de aplicación de que tienen que cumplir con la revista vehicular desde el 2019, imagínate ya 2021. Efectivamente, información que tiene que llegar a todos los choferes para que tengan esto en cuenta y no les ocurra lo que le ocurrió al entrevistado de Darwin Tellez. Y bueno, vamos con más información, los grandes aliados que tenemos en A Quien Corresponda también emprenden grandes proyectos. L'Oreal es una empresa que apoya las campañas de A Quien Corresponda desde hace mucho tiempo, como les comentaba, y desde hace 23 años tiene un programa que promueve la participación de las mujeres en la ciencia. ¿Quiere conocer la convocatoria de este año? Brenda Cervantes nos preparó la siguiente nota. En México, existe una marca con presencia mundial que tiene un gran compromiso con la labor social y que ha colaborado con el programa A Quien Corresponda al entregar donativos que hacemos llegar a quienes más lo necesitan. Este gran aliado también tiene un compromiso con las mujeres en reconocer e impulsar su trabajo por medio del programa Para las Mujeres en la Ciencia. En el ADN de L'Oreal están dos cosas. Uno, el apoyo a las mujeres y dos, la investigación. Es un proyecto increíble que trabajamos Fundación L'Oreal y UNESCO desde 1998 y el objetivo de este programa es justamente impulsar las carreras científicas de las mujeres. A lo largo de 14 años, 78 mujeres mexicanas han sido reconocidas nacional e internacionalmente. El año pasado Esperanza Martínez fue la ganadora laureada mexicana a nivel mundial y pues con mucho orgullo nos representó. Ella tiene un trabajo muy interesante para aportar al medio ambiente donde utiliza bacterias buenas en lugar de fertilizantes. Para esta edición se brindarán más apoyos que cubrirán a mujeres de todas las edades. Y este año además vamos a dar dos premios que son de 150 mil pesos a mujeres laureadas o los talentos laureados que son mujeres con mucho más experiencia, con una carrera mucho más consolidada y que además pues lo que buscamos es que también inspiren a otras mujeres con sus historias de vida. Este programa se lleva a cabo cada año y las fechas para inscribirse concluyen el último día de marzo. Con imágenes de Fernando Guerrero, Brenda Cervantes, a quien corresponda 30 años de historias reales con soluciones reales. Hasta el último día de marzo que va a estar abierta esta convocatoria una gran oportunidad a las mujeres para desempeñarse y para seguir triunfando en el mundo de la ciencia. Ahí la atención para que lo tengan en cuenta y se puedan registrar. Y sobre todo ahí están las páginas donde ustedes pueden encontrar más información. El chiste es que bueno, pues se abran las puertas de verdad a todas las mujeres que quieran ser exitosas en cualquier ámbito pero en este caso en la ciencia. Oye mi querida y esto sabías que hoy es el día mundial del sueño. En este día se busca crear conciencia sobre los diferentes trastornos del sueño así como sus beneficios. Mi compañera Estrella Rodríguez nos tiene unos detalles muy interesantes. Presta atención. ¿Cuántas horas dormiste anoche? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete horas? Ahora piensa si esas horas fueron las suficientes para que tengas buen rendimiento en la casa o en el trabajo. Se estima que el 45% de la población mexicana tiene mala calidad de sueño mismo que se agravó debido a los efectos del confinamiento y de la pandemia. Estamos expuestos con mayor duración a lo que sería aparatos electrónicos. Nos vamos a acostar ya para dormirnos más tarde. Al dormir nuestro cerebro se reinicia y se prepara para iniciar un nuevo día. Pero si una persona por ejemplo duerme cinco horas puede afectar la forma en que se conectan las neuronas en la zona del cerebro que se asocia con los recuerdos las emociones y el aprendizaje. Adolescentes o niños no están durmiendo de manera adecuada pues eso genera que puedan tener problemas en la concentración que puedan estar irritables puede generar obesidad sobrepeso hipertensión y diabetes. En las personas mayores de 50 años que están también durmiendo mal hay mayor riesgo de tener enfermedades tipo Alzheimer. Un sueño de calidad está determinado por la cantidad de horas adecuadas que una persona dedique a su descanso. Los adolescentes necesitan dormir hasta nueve o diez horas y las necesidades del dormir disminuyen conforme incrementa la edad. Una persona adulta de 20, 30 años necesita dormir de siete a ocho horas pero una persona mayor a 60 años seis horas o seis horas y media. Para mejorar el descanso especialistas recomiendan mantener el ambiente donde duermes lo más oscuro posible evitar las luces provenientes de la televisión la pantalla de la computadora limitar el consumo de cafeína dormir bien no es un lujo es una necesidad para vivir saludablemente. Para a quien corresponda Estrella Rodríguez. Y qué curioso que platicaban estos datos que conforme vamos creciendo conforme vamos entrando a la vida adulta dejamos de dormir menos horas y es cuando vienen por ejemplo estos dichos de ay ya me levanto sin alarma como viejito y es que sí el adulto de la tercera edad suele despertarse no sé yo creo que a las cinco horas de que durmió seis horas y cuando eres niño o adolescente cuando estás en pleno crecimiento en pleno desarrollo bueno qué es lo que quieres dormir toda la tarde efectivamente pero sí como dicen las personas de la tercera edad que ya traen como esta costumbre por lo menos en San Cristóbal mucha gente en Chiapas mucha gente desde las cinco de la mañana sale a barrer la calle un ejemplo y a propósito de Chiapas allá vive Luis un hombre aquí en su pasión por la cocina lo ayudó a enfrentar la adversidad Alejandra Orozco nos tiene la historia completa cuando regresó de la carrera de gastronomía en Mérida Luis ganó un concurso con un pie de nuez y tuvo tanto éxito que regresó a su natal San Cristóbal para ofrecerlo a amigos y luego clientes todo iba viento en popa hasta que en 2017 le diagnosticaron cáncer y tuvo que poner en pausa sus sueños aprovechó la segunda oportunidad que le dio la vida para viajar y luego regresar a su tierra para retomar su sueño implementando recetas nuevas originales y de su autoría también la variedad del menú que van los pies desde que son como postres los dulces y también los salados lo más disfruto de mis creaciones es poder hacer recetas que a mí me encantan y poder ser parte de la comida y de los momentos de compartir de las personas el chef Luigi trabaja desde su propia casa haciendo entregas a domicilio y haciendo lo que más disfruta Alejandro Roscoardines que rico cuántas delicias encontramos Carla que rico la verdad es que todo se veía delicioso yo la única pregunta que tengo a todos nuestros compañeros de a quien corresponda por ahí en Chiapas es ¿por qué no mandaron nada? muy buena pregunta ¿por qué no nos mandaron nada? yo creo que vamos a tener que organizar un viaje para allá oye y también estamos de celebración ¿no? efectivamente los oficios que tenemos en México y en el mundo hoy celebramos a todos los carpinteros casi 300 mil personas se dedican a esta noble y tradicional oficio Manuel Reyes nos preparó la siguiente nota 19 de marzo día del carpintero uno de los oficios más antiguos y populares del mundo artesanos que implementaron y desarrollaron diversas técnicas convirtiendo esta importante tarea artesanal en una profesión muy completa visitamos el taller de carpintería de TV Azteca donde un grupo de profesionales hacen posible prácticamente lo que sea cumpliendo siempre en tiempo y forma con sus creaciones para cada una de las producciones de la familia azteca estamos en los talleres de TV Azteca donde se hace toda la media de la televisión que son las escenografías que nos piden cada producción ¿lo que hacen? pues hacemos escenografías muy diferentes cada día la escenografía de cada producción es muy diferente a la otra las herramientas desde el martillo todavía hasta las máquinas que ya son como las engrapadoras neumáticas y cierras y demás renovarse o morir comenzamos de lo que menciona que es un martillo llegamos a la tecnología que manejamos ya un CNC que se nos hace todos los letreros logos de todas las producciones que nos piden lo artístico tengo ahí unos cortes que he hecho yo unos relieves y está ahí el señor Garral la toda lo tenemos tenemos algo de la NFL y varias muestras más la felicitación que se la pasen muy bien en su día actualizarnos sé que vamos de lo más básico pero la actualización es muy buena y si contemplamos lo anterior con la tecnología que hay un día pues nos vemos mejores personas a todos ellos por su extraordinaria labor felicidades Manu Reyes a quien corresponda Carla las grandes cosas que hacen platicábamos hace unos momentos por ejemplo la estructura que se pone afuera en las instalaciones de TV Azteca cuando es juguetón el contenedor ellos tienen muchísima participación entonces maravilloso lo que hacen las grandes creaciones nunca dicen no lo que ustedes ven a cuadro en la pantalla de TV Azteca la verdad es que está diseñada fabricada creada por estos artistas a quienes hoy bueno pues celebramos aquí en TV Azteca su casa y por supuesto mandamos a felicitar a todos los carpinteros que hoy están de festejo y sobre todo los que tenemos en casa ¿no? que dicen del abuelo el papá que siempre por ahí se andan ingeniando y se convierten en todos unos expertos carpinteros todos unos artistas el señor Garralda es cierto déjenme contarles aquí un secretito él es yo creo que fan de la carpintería de todo lo que tenga que ver con todo lo que él pueda crear la verdad es que lo disfruta muchísimo así que también le mandamos un abrazo al carpintero Garralda que por cierto el lunes yo creo que si ve esto me va a estar regañando jefe lo extrañamos sabemos que anda muy muy contento por ahí repartiendo grandes sorpresas grandes regalos por toda la república mexicana solicitamos donadores de sangre o positivo para María de Lourdes Alcedo Campos requiere la donación en el hospital centro médico occidente de Guadalajara torre de especialidades para mayor información comuníquese la línea AQC 55 51 66 23 13 vendedores de sangre no gracias envíanos tu denuncia con fotos y video a través de nuestro whatsapp 55 10 78 60 35 alza la voz muchísimas gracias por continuar con nosotros todavía hay mucha información que tenemos para todos ustedes recuerden que los viernes bueno pues hay varias sorpresas a quien a quien corresponda mientras tanto mi querida Jessy tú dices que nos vas a invitar a Acapulco a Acapulco bueno sabemos que por naturaleza México es un país turístico Acapulco ni se diga pero frente al impacto económico de la pandemia tras el cambio de semáforo epidemiológico pobladores de Acapulco esperan que poco a poco vaya mejorando la situación Javier Tinoco preparó la siguiente historia presta atención en las playas se percibe una actitud de esperanza quienes viven de las actividades turísticas tienen fe en una bocanada de oxígeno que podría ofrecer las actividades en las próximas semanas a raíz de que el estado regresó a color amarillo en el semáforo epidemiológico tiempo que he estado aquí en playa no he sufrido una crisis como la que está pasando ahorita son muchas las personas que dependen de la afluencia de bañistas desde los que venden artículos a pie hasta quienes trabajan en un lujoso hotel o quienes rentan paracaídas ellos aseguran haber tenido ventas bajas hasta en un 90% en las últimas semanas fin de semana pasado no volamos ni en paracaídas el día domingo volamos tres cuando anteriormente volábamos 30 35 vuelos en paracaídas 80 personas en la banana 100, 120 estos hombres vaticinan un panorama distinto esperan que la llegada de la temporada y el aforo permitido en los hoteles y restaurantes incentive a los pacientes para visitar las cálidas playas del puerto esperamos pues que le den la preferencia a Acapulco porque Acapulco vive únicamente del turismo aseguran estar conscientes de que la pandemia no permitirá una semana santa normal pero dicen que el turismo que llegue será bienvenido Javier Tinoco bueno ya se acerca la semana santa podría ser una oportunidad para darse un respiro pero de forma responsable uso de cubrebocas no vaya a lugares donde están aglomerados mantenga la distancia y siempre va a forma de darse un respiro darse unas vacaciones pero de forma responsable en estos momentos de pandemia y por supuesto apoyar a estas personas que están buscando el sustento para salir adelante y hay familias detrás que requieren mucho de ese apoyo y oye Carla me pasaron esta tarjeta que yo honestamente le veo cara de menú ya veo muchas especialidades y como que quiero pedir algo ya es que ya huele rico huele rico mi querida Brenda Cervantes nos tienes una gran sorpresa donde andas hasta acá huele mira ya ni es sorpresa ya sé dónde estás yo adoro adoro el tío Pepe y sus mojarras y pues sí esta semana santa no voy a poder ir directamente a comer una mojarrita en la playita pero ¿por qué no irá el tío Pepe ¿no? Claro que sí ¿cómo están chicas? un gusto saludarlas yo le digo al jefe y les digo a ustedes que hoy es el día favorito de toda la semana porque es viernes y además es viernes de dragones y como bien lo dices Carla estamos aquí en el tío Pepe y sus mojarras imagínense 40 años de tradición de preparar no solamente mojarras sino todo lo que ven aquí y muchísimos platillos más pero para ello voy a presentarles al gerente estrella de este lugar ¿verdad? Manuel Juárez ¿cómo estás Manuel? muchísimas gracias por recibirnos y por todo lo que nos prepararon gracias bienvenidos aquí a su casa el tío Pepe y sus mojarras les vamos a presentar los mejores platillos los mejores manjares que podemos presentarles el día de hoy aquí en tío Pepe y sus mojarras porque aquí se caracteriza mucho por la mojarra y aquí tenemos la tradicional la que creo que a todo el mexicano le gusta ¿verdad? es correcto tenemos la tradicional mojarra al mojo de ajo con su ensalada verde tenemos también un rico y hermoso huachinango ahí a la talla va a las brasas con su salsa de molcajete exquisito atrás tenemos también una casualita de mariscos deliciosa con un pulpo a la gallega son unos platillos exquisitos no puede faltar el delicioso aguachile tenemos un salmón chileno también una langosta hasta la termidor para los gustos finos y recatados de todo el público también hay de todo aquí hay para el ambiente es familiar hay para que vengan chiquitos grandes amigos es correcto tenemos platillos para todos tenemos un pulpito a las brasas exquisito mira voy a permítame abrir este empapelado que es una delicia por favor que lo acabamos de preparar en nuestro chef mira nada más seguramente allá en el estudio se les está antojando pueden mandarme su lista porque ya saben que yo siempre les llevo todo aunque el jefe diga que no saben que yo soy bien cumplida y así como sale de aquí yo se los llevo no pellizco no nada en el camino chicas ¿cómo ven? ¿cuál es la experiencia de la preparación de estos platillos paella? Bren y Manuel ahí les va mi lista yo quiero los tacos de camarón de pescado quiero quesadillas también de pescado de pulpo de camarón quiero por ahí unas tostaditas de pulpo un aguachile vi que tenían toritos de marlin y por qué no algún filetito a la veracruzana es para compartir ¿verdad? yo estoy haciendo mi lista o sea yo creí que era para compartir para todos en todo caso yo también te voy a pasar mi lista quiero platicar sí Bren que aquí también preparan unas bebidas riquísimas aquí estamos viendo ¿qué están preparando en este momento? estamos chequeando un carajillo es un licor de café con un licor del 43 va chequeado delicioso espumoso el compañero mi compañero Alvarito está haciendo un buen trabajo les va a encantar pueden venir es un digestivo delicioso chicas y aparte les voy a mencionar como ven aquí el equipo se está cuidando están cuidando a todos están llevando todas las medidas de sanitización adecuadas para que la gente venga y disfrute sus platillos con la seguridad de que aquí van a cuidar lo que comen y también los van a cuidar a ustedes como ven las mesas tienen sana distancia la verdad es que es un lugar donde además de consentirlos en la pancita también los están consintiendo en la salud ¿verdad? es correcto aquí todo está sanitizado todo bien limpio nos preocupamos mucho porque todo esté fresco al día es un vamos todos los días a comprar que ustedes vengan y disfruten de lo más fresco del mar a su paladar por ahí de centro perfecto Manuel pues regálanos por favor horarios dirección para que todos los dragones que ya quieran apuntarse vengan este fin de semana o cualquier día claro que sí estamos ubicados en avenida canal de tesontle número 79 colonia central de abastos la mejor ubicación nos van a encontrar frente a plaza tesontle es al lado de rojo gómez esa es nuestra dirección nuestro teléfono es el 5588 6347 93 ahí nos pueden localizar también estamos en las redes sociales facebook instagram como el tío pepe y sus mojarras qué tal chicas el tío favorito de este fin de semana poco no yo creo que el tío favorito de calle pero de siempre la verdad es que todo se ve delicioso vean nada más la calidad de los platillos y pues sí queda muy ad hoc para estas fechas que se avecinen si uno bueno pues tiene que estar muy al pendiente de las playas que van a estar cerradas sabemos que hay gente que sí quiere salir a vacacionar pero vean nada más qué delicia lo espera aquí en la ciudad de México en la alcaldía Iztapalapa allá frente a Parque Tezontle ya lo saben el tío pepe y sus mojarras los esperan con los mejores platillos el marisco de calidad y todo se ve delicioso muchísimas gracias Manuel gracias mi querida Brenia a todo el equipo saludos a todos por allá buen provecho a la gente que esté disfrutando ahorita con ustedes y la invitación abierta que también si usted prefiere llevárselo a casita quiero pensar que también tienen la opción de que les hablan por teléfono les escriben por redes sociales hacen su pedido y pasan por él ¿no? es correcto es correcto ustedes pueden llamarnos y enseguida les tomamos su pedido y se lo llevamos sin ningún problema y sin ningún costo extra pero oye el envío es gratis al estudio aprovechen yo quiero todo lo que está ahí en la mesa mi querida Bren por favor vean nada más el tío Pepe y sus papas me llevo a la mesa tú sabes que soy capaz sí 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 te creo por eso te la pido por eso te la pido ay bueno pues qué viernes de dragones qué delicia a mí me encanta sobre todo cuando son mariscos señores qué les voy a decir yo estoy feliz pero bueno también estoy muy feliz de presentarles el hecho en México del día de hoy que también tiene algo que ver con los gorrones los tragoncitos ustedes han probado los pasteles de fondant me imagino que sí y que les encantan pero sabían que esta técnica era utilizada como distintivo en los eventos más importantes hace décadas presta atención el fondant es una técnica de la repostería su nombre es de origen francés y significa que se funde nace en Inglaterra y Australia hace poco más de dos siglos se utilizaba para impresionar a los reyes y sus invitados en la corte al igual que para hacer distinción en los eventos más importantes sin duda hoy es una de las tendencias en la repostería mundial y en México contamos con grandes artistas especializados el fondant es una pasta de goma hecha a base de azúcar azúcar glass comúnmente de grenetina agua y algún ingrediente que se llama una goma que hace que sea como elástica esta es una técnica que no cualquiera maneja y requiere de mucha habilidad creatividad precisión y exigencia para trabajarlo la sensación de perfección con sus capas sumamente lisas es casi inmediata al momento de cubrir los pasteles pero también al crear obras de arte con el fondant se puede elaborar casi cualquier cosa se puede hacer figuras muy simples desde no sé alguna florecita como tipo para niños que son como una plastilina que pueden jugar hasta las figuras ya más elaboradas siendo rostros humanos algún monstruo no sé algo ya más más complejo que si nos llegamos a tardar un día tal vez dos días depende del modelo una de las ventajas del fondant es que mantiene la humedad natural del pastel por más tiempo que los pasteles convencionales su pasta elástica y dulce resaltante cualquier betún una fibra de fondant la puedes tener hasta en tu vitrina o en tu casa y te puede dar hasta un año no le pasa nada siempre y cuando esté guardada que no le dé la luz directa del sol y guardadita que no le dé el polvo la humedad y puede estar ahí un buen tiempo el chef Carlos fue uno de los encargados de personificar al jefe Garralda en dos ocasiones que Pastelería Montparnasse lo sorprendió la verdad nos sentimos orgullosos contentos con nuestro trabajo y nos hace echarle más ganas a la vida la tradición de embellecer la repostería con esta técnica es un arte que va trascendiendo en la creatividad de los diseñadores del fondant y sin duda alguna no pasará de moda hecho en México a quien corresponda se ve tan sencillo pero está tan complicado o sea lo que ustedes acaban de ver en algunos minutitos de verdad nos llevó toda una tarde para que pudieran ver el pastel ya finalizado pero que delicia no oyes que rico y aparte nos presentamos primero el viernes de tragones después una opción para postre oye está cerrando con broche de oro entra al sitio web de a quien corresponda y encuentra todo lo relacionado con nuestros 30 años de labor social en la televisión mexicana o si lo prefieres descarga y explora la app de Azteca Conecta un mundo de posibilidades para estar cercanos a ti todavía con muchas historias que platicarle fíjese que para bueno pues para mí sí era una ilusión tenía muchísimas ganas de asistir a un evento pero todo cambió por completo gracias a la pandemia y que cree a dos años de haber comprado los boletos no sabe qué pasará con su dinero porque la empresa se vea comprometido a reembolsarle pero no ha pasado neta se tardan más de dos años bueno pues se lo platicó mi compañera Brenda Cervantes nos tiene todos los detalles a casi un año de haber llegado la pandemia a México hablar de un evento masivo parece ser solo efecto de un recuerdo sin saber que llegaría la pandemia en 2019 Mitzi se preparó con anticipación para ver a una de sus bandas favoritas yo adquirí los boletos vía internet me metí a la página de internet de la Feria del Caballo 2020 ahí te desglosan todos los artistas los lugares que están disponibles eran para el 4 de abril del 2020 eran para la Feria del Caballo para el Palenque de Texcoco claro los compré con ese tiempo de anticipación porque yo quería los boletos VIP entonces son los primeros que se terminan y es que nunca imagino que en marzo el país entraría en semáforo rojo y por ende la cancelación de los boletos de este evento cuando se empezó lo de la pandemia sí cambiaron las fechas o sea las cambiaron para julio agosto del mismo año del 2020 llegó la fecha de julio agosto y pues ahí ya lo cancelaron y dijeron que no iba a haber reembolso la Feria Internacional del Caballo que se realiza en Texcoco es uno de los eventos más importantes en el país por lo que miles de personas están en la misma situación es por ello que piden ser escuchados y apoyados yo en mi grupo en el que estoy tengo 1500 personas como tal las 1500 personas no han tenido respuesta o sea han ido a Procreco y no tienen o sea ninguna respuesta han ido a las taquillas de la Feria del Caballo y comentan que solo están los guardias y que no dicen nada una solución y más que nada que nos reembolten o sea lo que gastamos en esos boletos porque al final de cuentas es algo que gastamos en algo que no hemos visto ni creo que veremos en este tiempo Brenda Cervantes a quien corresponda ¿Qué tal? Imagínense nada más los boletos que adquirió en este caso Mitzi ella comenta fueron precisamente para un solo evento para la gente que nos ve en otras latitudes de nuestro país la Feria del Caballo es un evento un magno evento por así decirlo que no dura un fin de semana no dura dos fines de semana es un evento bastante grande y ella lo comentaba imagínense si yo sé de alrededor de unas mil personas que compraron precisamente los boletos para un solo evento ¿Qué pasaría con todas las otras personas que compraron para los diferentes fines de semana? Lamentablemente sabemos que bueno pues la cancelación se debe a muchísimos factores de entrada la pandemia ¿no? y el tema de los empresarios de los músicos hay muchas cuestiones que incluso tiene muchísimo que ver el tema legal los contratos todo esto pero imagínense nada más imagínense nada más la situación desesperante de que pues no fueron 30 pesos y no fueron 10 pesos aunque si hubieran sido los 10 pesos si les dijeron que se los van a regresar se los van a regresar ese dinero ¿dónde está? el artista no se presentó la feria no se hizo ¿quién tiene ese dinero? nosotros ¿a quién a quien corresponda? bueno pues vamos a tratar de brindarles el apoyo que necesita toda esta gente en esta situación que quieren el reembolso después de dos años imagínense la desesperación y lo haremos conforme bueno pues las autoridades también nos den una respuesta sobre este caso con Suri Romero Domínguez ella es encargada del despacho de la Profeco para ver si ya les han llegado otras denuncias si ya están al pendiente de esa situación ¿qué es lo que está pasando con la famosísima feria del caballoso? como imagínate la feria de Aguascalientes también la feria de San Marcos por ahí del estilo así de grande fueron varios eventos que tuvieron que cancelarse pero evidentemente se tiene que buscar la forma de reembolsarle el dinero a todos los usuarios que invirtieron de primera instancia en fin Carla vamos a otra historia y esta ocasión en la alcaldía Miguel Hidalgo ahí vive Luis y dice que una acusación falsa le quitó su única fuente de ingresos y lo único que quiere es trabajar con tranquilidad presten mucha atención Luis Roberto es dueño de una camioneta tipo Urban la cual utiliza para transportar garrafones con agua purificada el pasado lunes 11 de enero fue detenido cuando circulaba en calles de la Ciudad de México por presuntamente usar la unidad como transporte colectivo actividad que requiere de unas placas especiales me detuvieron los servidores públicos de movilidad del Estado de México me dicen que yo estaba levantando gente pero no yo no andaba usándola como transporte público llega el subdelegado me dice que si quiero la atención quería dinero me pidió así así me dijo que le diera cinco mil pesos igual y yo le dije pues que no pues ahora sí que por qué se los iba a ayudar si no estaba cometiendo ninguna anomalía con la camioneta se llama Luis Alberto Martínez es el subdelegado de movilidad la camioneta de Luis Roberto fue trasladada al depósito vehicular el cual se localiza en el municipio de Naucalpan Estado de México asegura que debido a la contingencia sanitaria por coronavirus las oficinas de movilidad del Estado de México están cerradas además que se dice en desacuerdo con la detención con imágenes de Fernando Guerrero Jessy Santiago a quien corresponda bueno aquí la situación es que nuestro entrevistado no tiene su unidad la cual utiliza para trabajar pero hay hay varias confusiones aquí desde el momento en donde lo detienen lo detienen en la Ciudad de México personas que trabajan para el Estado de México luego la unidad es trasladada al Estado de México y bueno aquí lo que él únicamente solicita es recuperar su unidad para poder seguir trabajando la atención va directamente a Luis Alberto Limón Chávez Secretario de Movilidad del Estado de México al igual que haremos el llamado a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia en el Estado para ver bueno pues qué respuesta tienen ante esta situación que no es la primera que nos llega de este caso ¿no? Sí muchas personas que denuncian que son detenidas en el Estado de México por autoridades de otro Estado entonces sí es algo que se tiene que aclarar mi querida Carla Oye ya estoy por acá recibiendo todos sus Whatsapps sus fotografías sus videos la gente sigue urbaneando por la Ciudad de México y por todo México señores pero en este caso por las calles de la Alcaldía Coyoacán encontramos un sitio lleno de basura y Cascajo vea de qué le estoy hablando urbaneando por las calles de la Alcaldía Coyoacán llegamos hasta la avenida Carmen Cerdán línea divisoria entre la colonia del mismo nombre y la colonia Emiliano Zapata en este sitio hay un camellón que desde hace varios meses se ha convertido en el dolor de cabeza de vecinos de esta zona y ahora es un cementerio de Cascajo a pesar de que las autoridades constantemente mandan limpiar el lugar ni bien terminan cuando al siguiente día misteriosamente aparece todo tipo de desperdicio tazas de baño costales de Cascajo chapopote zapatos cascarones de carros desvalijados bueno de todo si bien los mismos vecinos dicen que la autoridad hace su parte pues esto ya tiene demasiado tiempo que la delegación muchas ocasiones esmera o se ha esmerado en mandar gente pero en las madrugadas recogen ahora y en la madrugada aparecen en todo el camellón la solución sería directamente que que hubiera de guardia este pues ahora sí que patrullas con el fin de que sancionen a las personas esperemos que se pueda dar otra vista a este lugar que es el paso de muchos habitantes de la zona y que las autoridades se pongan más estrictas con aquellos descuidados que olvidan o abandonan por la madrugada todo tipo de desperdicios mientras tanto nosotros seguiremos urbaneando por las calles de nuestro bello México a quien corresponda y a poco cree que ese cascajo aparece así de la noche a la mañana atención Juan Silva no yo lo he encargado de despacho en la alcaldía Coyoacán ahí va el llamado a las autoridades para ver qué respuesta le pueden brindar a los vecinos de la zona que están hartos de esta situación y por supuesto también invitarlos exhortarlos a que respeten de verdad su comunidad no tiren la basura señores no haga lo que hace el de al lado porque así se va acumulando se va acumulando y este es el resultado envíanos tu denuncia con fotos y video a través de nuestro whatsapp 55 10 7 8 60 35 alza la voz un consejo sabe que no se ve quiere saber qué piensa qué hace y qué opina acércate a Jorge Garralda en facebook instagram twitter y youtube sigue sus pasos de cerca descubre al hombre detrás de la responsabilidad social de t de azteca y bueno pues aquí seguimos con más información en aquí en corresponda que nos tienes vamos a dar un brinco al estado de chiapas para conocer a dos heroínas que diariamente ponen en riesgo su vida para proteger a la sociedad alberto chamé tiene todos los detalles como mujer es un gran orgullo pertenecer a bomberos y una gran satisfacción suena la alarma y están listas dispuestas comprometidas quienes día a día ponen todo de sí para servir a su gente se organizan y combaten el fuego y todos los peligros comandados por Isabel García quien a diario les hace saber a sus compañeras que ser mujer no es un límite para realizar este trabajo si uno quiere ser en este caso bombero podemos ser entonces no nos pongamos ese límite hay que apoyarnos entre mujeres ellas saben que el fuego no distingue sexos ni edades por eso se preparan arduamente demostrando que ellas también pueden no es una lucha de hombres y mujeres solo buscamos prácticamente la equidad ellas son valientes son guerreras y son bomberas pero ante todo son mujeres Alberto Chamelira la única y gran muestra de que el único límite nos lo ponemos nosotras y estas mujeres han demostrado que cuando se quiere se puede y logran de verdad cosas magníficas muchas felicidades a todas ellas cuatro mujeres que forman el heroico cuerpo de bomberos por allá en Tuxtla Gutiérrez y bueno pues yo también tengo muy buenas noticias para todos ustedes y es que la suma de nuestros aliados es lo que nos hace fuertes en esta ocasión llegamos a familias mexicanas golpeadas por la contingencia sanitaria mi compañero Alexis el Chino Solares tiene toda la historia desempleada en este tiempo de pandemia y no tenemos dinero hace unos días nos dimos cita en la bodega de a quien corresponda tomando todas las medidas sanitarias fue como conocimos la situación que viven actualmente como la señora Ana Isabel su hija es la que se hace cargo de ella no tenemos nada que comer en casa la situación en la que estamos viviendo ya es demasiado complicada también conocemos la historia de la señora Raquel que se desempeña como enfermera en un hospital COVID su hija tiene una discapacidad te contratan para la pandemia ahorita pero no te pagan llevo tres quincenas sin que me paguen todavía mi sueldo el señor Gerardo que con 63 años de edad no ha podido encontrar trabajo tengo tres hijos mi esposa padece la enfermedad de la diabetes ella ya le pone la insulina gracias al trabajo en equipo a quien corresponda y empresas preocupadas por la sociedad brindamos ayuda que para muchos como Gerardo Raquel y Ana Isabel representa una luz de esperanza gracias por la despensa la verdad nos va a caer de maravilla muchas gracias por la parrilla de gas y los chocolates que nos están dando quiero agradecer al licenciado Garralda y a todo su equipo al igual que a todas las empresas que hacen posible esta donación ay sí muchas gracias por estos chocolates a mi hijo y a mí nos encantan nos gustan mucho son muy sabrosos muchas muchas gracias y así como ellos muchas familias más recibieron un gran apoyo gracias despensas el lado de Fénix por el apoyo que nos están dando gracias por la leche que le va a servir mucho a mi niña gracias a quien corresponda se les agradece al programa de Jorge Garralda y a la empresa que donó estos productos muchas gracias por esta despensa me van a ayudar mucho para alimentar a mis hijos Alexis el chino solares a quien corresponda 30 años de historias reales y soluciones reales y así siempre ha sido contamos con grandes aliados y lo que nos manden directamente se va a la gente que lo necesite muchísimas gracias Paolo Cornero director general de Ferrero México y de Centroamérica gracias a Unidos distribuimos y transformamos CIAP y por supuesto gracias a despensas el ave Fénix gracias a Superflama a CNA por la ropa grupo El Papel y por supuesto a Digigraphic de México de verdad reciban un fuerte abrazo por parte de nuestro director general Rafael Rodríguez Sánchez de Televisión Azteca como siempre ha sido la instrucción yo creo que toda la familia de TV Azteca es la única instrucción que se puede hacer por México contamos con el apoyo el ayuda pues ahí a donde sea es que llegamos y bueno pues con lo prometido es deuda se lo comentaba a todos los fans de Hexatlón sean del equipo de Titanes o de los héroes el día de hoy nos visita quien a quien corresponda Yasmín Hernández yo soy tu fan estoy muy triste que estés aquí pero también estoy contenta entonces no sé ni cómo recibirte ¿cómo estás? muy bien gracias gracias por la invitación también estoy muy encantada de estar aquí en México aunque también me hubiera gustado seguir allá ¿verdad? oye le estábamos hablando ¿qué es lo que más extrañas? de o ¿qué es lo que más te pone contenta de estar acá? extraño de allá pasar los circuitos en general estar ahí en los circuitos es algo súper padre una experiencia increíble y de aquí lo que más bueno que ahorita estoy valorando mucho más es estar ahorita con mi familia disfrutando y también ver todas las muestras de apoyo de la gente que ha estado atrás de nosotros siguiéndonos y apoyándonos ahí en las redes sociales me gusta mucho oye Jazmín pero a propósito de que antes te bomperió Carla mucha gente empezó a preguntar por Whatsapp y tienen un par de dudas por acá aquí nos dice Pauline nos dice ¿cuál fue el mayor reto que tuviste en Hexatlón? el mayor reto siempre lo he dicho es el enfrentarte contigo mismo sin tener comunicación extrañando a tu familia el de repente la adversidad de perder muchos puntos está en una mala racha en el juego estando allá Hexatlón se convierte en como un mini mundo que olvidas todo lo demás porque solo vives eso entonces el pasar eso esa mala racha el enfrentarla el decirte a ti misma si puedes adelante ser perseverante eso es lo que más aprendí y el reto que pude superar y aquí una pregunta un poco cizañosa nos dice Juan Carlos ¿quién o qué fue la piedrita en el zapato? ¿quién fue o quién la piedrita en el zapato? pues en general el tiempo el tiempo lejos de casa yo creo que es lo que siempre ¿te afectó psicológicamente esta distancia? no o sea no afectarme así como para decir ya me quiero regresar o lo que sea pero sí afecta el estar tanto tiempo lejos de casa extrañando la casa la familia los amigos porque estando allá estás con tus compañeros pero también estar tanto tiempo con alguien 24-7 con personas ya nos conocemos algunos de la otra temporada pero llega a veces a ser un poco tedioso a hacer lo mismo todos los días oye cuando te dicen vas de refuerzo ¿qué es lo primero que sentiste? ¿y qué dijiste? sí esta vez no me voy a quedar en el tercer lugar voy por el primero bueno me llegó la noticia y yo súper contenta la verdad es que ya no creía que fuera a ir sabía que era posible pero me cayó como anillo al dedo dije pues si la otra temporada gané una medalla y llegué en tercer lugar quiero hacerlo mejor pude ganar dos medallas en esta temporada no pude lograr llegar ni al tercer lugar ni a la final pero es que está rudísimo sí era lo que les quiero decir ahorita el nivel está altísimo a ver si mantenido fue tu mayor logro ¿mande? haberte mantenido fue tu mayor logro sí la verdad es que el mantenerte con ese ritmo de competencia y las chicas son la verdad también muy muy buenas todas oye y todo Guadalajara orgullosísimo de ti ya te consintieron con alguna tortita ahogada aquí en Ciudad de México las venden no saben igual pero ya fuiste por una no te ha dado tiempo ¿qué onda? todavía no voy casi casi ayer ayer aterricé literal entonces estoy aquí visitándolos por acá en Tebe Azteca y pues ya llegando a Guadalajara y por unas tortitas ahogadas unos taquitos muchas cosas una birria una carne en su jugo oye y ahora como espectadora y hiciste muy buenos amigos allá adentro pero pues sí dinos ¿quién es tu gallo? ¿quién va a ir? mi gallo claro sin duda mi gallo es Mati mi gallo es Mati y quiero que gane y le mando toda la buena vibra venga hermana con todo oye y para la gente y bueno pues el público a quien corresponda que de verdad son fans de Hueso Colorado ya sea de titanes o de héroes pero de Hexatlón la familia has visto el fenómeno ya se hacen cumpleaños con la temática de Hexatlón sí he visto hasta piñatas digo ya pensándolo pues al final nos golpean pero está increíble como este proyecto es tan grande y para nosotros es una plataforma para poder conseguir apoyo para seguir entrenando lo que sea y está increíble toda la gente afuera que nos ve y que nos ve todo el esfuerzo también está padre que se motiven viéndonos pues luchar todos los días así como a veces no nos damos cuenta pero tanto ustedes como todas las personas que están atrás de las cámaras y afuera en las calles están esforzándose todos es un gran esfuerzo de todos la verdad y yo creo que has puesto el nombre de Guadalajara de Jalisco de México muy en alto Yasmin muchas felicidades muchas gracias ya eres una ganadora por pertenecer a esta gran generación de Hexatlón y la verdad es un ejemplo para muchos jovencitos para muchos niños que nos ven a través de la pantalla gracias por acompañarnos en esta tarde gracias mi compañera Jessy Santiago y a usted muchísimas gracias a nombre de Jorge Garralda les deseamos una excelente tarde nos vemos el lunes aquí en Aquincorrespo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!